Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputada. Muchas gracias. Maestra Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública, le doy la más cordial bienvenida a este recinto legislativo. La educación debe ser vista como un modelo integrador y de cambio a la sociedad, ya que estamos viviendo una problemática nacional que desde una visión de Estado debe ser considerada una prioridad a fin de velar por una educación integral para nuestras niñas, niños y jóvenes. Hoy más que nunca necesitamos de una recuperación gradual de la sociedad. Si bien la pandemia trajo consigo nuevas maneras de enseñanza para los educandos del país, de igual manera hoy nos encontramos con un nuevo reto, y es el regreso a clases por lo cual debemos trabajar unidos para abatir el rezago educativo existente. Mi compañera que antecedió la palabra ya hablaba acerca del acuerdo de la encuesta para la medición del impacto de COVID. Ya sabemos cuántos niños, niñas y jóvenes se quedaron sin escuela y eso nos preocupa mucho. También, cuáles son las condiciones en este ciclo escolar 2021 de los más de 5.2 millones de educandos que no pudieron concluir sus estudios por motivos de pandemia o por problemas inherentes a esto. Esto quiere decir que en dos años, más de 7 millones de niñas, niños y jóvenes no pudieron continuar sus estudios. Es otra cifra alarmante en la cual debemos ponernos a trabajar enseguida. Seamos conscientes que la emergencia sanitaria no ha desaparecido y que es muy probable que regresemos al confinamiento. Por lo consiguiente, debemos contar con un plan eficaz para que el rezago educativo pueda agudizarse. Sumado a ello, tenemos que el adecuado índice de rezago social del Coneval se estima que el 4.7% de la población de 15 años o más es analfabeta. Es decir, más de 4 millones de personas no saben leer ni escribir. Otro tema en el cual nos debemos de enfocar. La magnitud de los problemas en materia de educación es impresionante. Si bien el presupuesto para el 2022 en el sector educativo aumentó, es el más bajo en los últimos años. Por lo cual, es claro que no cumpliremos con todas las expectativas, así como tampoco bastará para contrarrestar lo que se ha estado viviendo en las escuelas del país. A su vez, la planta docente no ha contado con el apoyo que ellos esperaban durante la pandemia. Muchos de ellos han tenido que pagar de sus propios recursos para ampliar una cobertura de Internet en sus hogares. A su vez, adquirir equipo de cómputo y no se diga las horas extras que están cubriendo para continuar con las clases de modelo mixto que tienen que ser entre clases presenciales y el modelo en línea. Por otro lado, la falta de recursos económicos extraordinarios destinados a las entidades para atender los requerimientos económicos derivados de la pandemia en materia de mantenimiento de inmuebles e insumos para la limpieza. Algo tan básico como el gel antibacterial, jabón, termómetros y cubrebocas a fin de prevenir contagios. Esto ha sido evidente, ya que todos han sido absorbidos por los gobiernos estatales. El trabajo de la Secretaría se tiene por delante en materia de infraestructura, trabajo emocional y formación docente, un otorgamiento de plazas de base a la brevedad, facilitar el ocupar interinatos a fin de favorecer a los alumnos, reforzamientos de aprendizajes, así como el combate de abandono y conectividad a Internet, son temas prioritarios que deben ser absorbidos para atenderlos a la brevedad. Es un hecho que usted no es la responsable de las políticas públicas establecidas en la materia antes de su designación como titular de la Secretaría. Pero a partir de su nombramiento, son sus decisiones y está el desarrollo o declive de este sector, el cual es fundamental para el país. Construir de manera sostenible el futuro de nuestro país requiere de dar a la educación el peso que tiene, como un sector estratégico del desarrollo nacional, ya que la Secretaría de Educación Pública es la más grande del país. Debemos ser conscientes que todo lo que hagamos y todo lo que decimos tiene una consecuencia para millones de personas, tanto a corto, mediano y largo plazo, y más cuando se tiene una posición de decisión. En la bancada naranja sabemos que la educación es una de las exigencias más sentidas en la ciudadanía y necesita ser atendida de manera responsable, eficiente y oportuna por parte del gobierno. Por ello, es necesario que los tres órdenes de gobierno planifiquen, regulen y gestionen en materia de educación como una condición indispensable del desarrollo de la sociedad y, por ende, del país en conjunto. Maestra Delfina, gracias por su atención. Y quedo a la orden para sumarme y hacer una mesa de trabajo. Gracias. Es cuanto. Gracias.